El pasado 21 de octubre se celebró el Día Nacional del Deporte y la Recreación y hoy haremos una nota para conmemorar el Día del Deporte. Vamos a verlo. ¿A qué se refiere el reporte recreativo? A ver, mira, yo soy profesor de Educación Física del Colegio, primero, ¿ya? El deporte recreativo no es el deporte competitivo, es un tiempo de ocio que el único fin que tiene es de relajación, de pasarlo bien, no tiene ningún fin deportivo, digamos. ¿Por qué el nivel de sedentarismo alcanzó el 83% de la población segur? El Instituto Nacional del Deporte y el CINCE de Educación Física demostró que el 41% de niños de octavo tiene sobrepeso. Mira, hay diferentes tipos de factores. Primero, los alumnos al llegar a la casa ya no salen a jugar, no tienen espacios recreativos para jugar, no hay plazas tan cercanas y prefieren jugar con los implementos tecnológicos. Y la familia, los padres trabajan mucho, no tienen muchas veces tiempo de salir a jugar, a practicar con los chiquillos. ¿Qué medidas podemos crear para combatir la situación mencionada? Mira, Maciel, a ver, ¿qué medidas podríamos tener? La medida más grande es realizar deporte. Lo que sí, que te voy a explicar un poquito, ya me voy a explayar un poco más. Nosotros somos profesores de Educación Física, nosotros te enseñamos lo que es la educación del deporte, la educación física, los beneficios, ya el beneficio de la salud y todo eso. Pero los espacios para que puedas desarrollar deporte tienen que ver con la familia. Hay que empezar desde la base y desde la base la familia. La familia tiene que tener más tiempo para los niños, para los hijos que puedan desarrollar más deporte. Tener un espacio para el deporte dentro de la semana, unas tres veces en la semana, sacarlos del computador, sacarlos del juego del celular y eso va también para la familia. ¿Qué rol cumple la familia y el colegio? Mira, Maciel, como te decía adelante, son súper importantes, pero lo más importante es la familia. Nosotros como profesores, como colegio, enseñamos los beneficios de la Educación Física, todos los beneficios que te trae, la parte social, la parte física, la parte cognitiva, todos esos tipos de beneficios. Pero la familia es el rol más importante, porque resulta que son ellos los que tienen que llevar a sus hijos a hacer diferentes tipos de deportes que ellos quieran. No es necesario que sea un deporte físico, sino que pueden salir a caminar, pueden salir a dar una vuelta al parque, porque todo lo que nos hacían antes, por ejemplo, trepar un árbol, llevar una cuerda, saltar, el rol fundamental de la familia sería ese. ¿Por qué es importante practicar deporte? Porque así mantenemos nuestro físico y no estamos sobrepesos. ¿Qué piensas de la alimentación saludable? Yo pienso que es muy importante porque nos sirve para nuestra salud y para mantener un cuerpo. ¿A qué se refiere el Día Nacional del Deporte y Recreación? Se refiere a que el tercer sábado de octubre se le da mayor énfasis a esta actividad, al deporte, a la recreación, a fomentar que los niños y los adultos hagan actividad física. ¿A qué se refiere la actividad física y el deporte? Bueno, actividad física se refiere a cuando el ser humano sale del modo de reposo, empieza a gastar un poco de energía saltando, corriendo, yendo a comprar, sacando a pasar al perro, etc. Deporte es actividades cuando se necesita un juez, hay reglas que nosotros tenemos que respetar y ya sea, pueden ser recreativos o competitivos. ¿Por parte de los estudiantes existe cultura deportiva? Bueno, yo creo que nosotros, los profesores de educación física, tenemos el deber de inculcarle a los alumnos que tengan la cultura deportiva, los buenos hábitos alimenticios y todo eso. Dedique unas palabras a la comunidad educativa para practicar deporte. Bueno, yo invito a todos los niños y niñas a que practiquen deporte aprovechando los talleres deportivos que imparte el colegio, las actividades extraprogramáticas que da rancagua en sí, corridas, cicletadas, etc. ¿Por qué es importante tener una alimentación saludable? Porque nos va a hacer crecer, así vamos a ver más, porque dicen que las frutas alimentan a los niños y lo hacen crecer. ¿Practicas deporte? Sí. ¿Qué deporte practicas? Fútbol, ando en patines y básquetbol. ¿Practicas deporte? Sí. ¿Qué deporte practicas? Fútbol. ¿Practicas deporte? Sí. ¿Qué tipo de deporte practicas? Fútbol, correr, natación y saltar a la cuerda. Esta es la nota del día de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.